Aquí en Adasobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí en Adasobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santacruz, también conocido como Arroba La Banquetera, y hoy hablaremos de quich, tartas y pies. Para ello nos acompaña un grupo de expertas y expertos de la cocina. Hola, yo soy Pola Treys, autora de polacocina.com y me pueden encontrar en redes como arroba Pola Treys. Y hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Amaro y me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba el Tate Amaro. La quiche Lorraine, en femenino en francés, es originaria de la región de Lorena, en el noreste de Francia. La palabra quiche se deriva del vocablo couchen en el dialecto lorraineis, que a su vez deriva del alemán cooking, que significa pastel. Básicamente estamos hablando de una especie de tarta que va rellena de huevo con crema fresca. Con el tiempo se le fueron agregando ingredientes como el tocino o pancheta y de ahí fue derivando en una preparación ideal para deshacernos de lo que sobra. A una tarta, ya sea dulce o salada, se le puede agregar casi cualquier ingrediente que nos haya sobrado en la cocina. Espinacas, pollo, jitomate, carne molida, calabacitas, queso, manzana, fresas y es tan versátil como una pizza o una tortilla. Le cabe todo. Por ello, en Aquí Nada Sobra les vamos a dar un par de consejos para que aprendan a hacer este guiso que además es muy rendidor. Paula, tú viviste un tiempo en Francia. Tú estudiaste en Francia, de hecho. Estudié en Francia. No estudié nada que tuviera que ver con la cocina, pero creo que el acercamiento que tengo, por lo tanto, a la quiche es un platillo súper, súper, súper barato, tanto para tú comer en tu casa como para comprar en una panadería que vas camino al trabajo. Generalmente, bueno, en Francia se desayuna muy poquito porque a las 12 del día es la comida pesada. Y después en la cena, la quiche es una comida como más típica de la hora de la cena, fíjate. Nosotros como que relacionamos los huevos con la mañana, pero también es algo que se come durante la cena. Y como dices, es algo en lo que podemos poner casi casi que lo que sobró, el equivalente un poco de la pizza en Italia, donde pues le puedes poner todo lo que tengas ahí, sobras, pedazos de verduras, etcétera. Tiene algunos truquitos. Los trucos principales creo que tendríamos que hablar en un momento de las masas. Creo que tenemos que hablar de la proporción, ¿no? Que era lo que estábamos hablando hace un ratito y les decía que para mí es una proporción para que quede cuajada. Siempre voy a usar una proporción de 6 huevos por 600 gramos de relleno. Estos son 200 de crema, 200 de queso, el que sea que se derrita, se puede usar, y 200 del relleno. Ahora, cuando es un relleno que tiene agua, como ahorita que hablabas de jitomates o como la vez pasada que hablaban de hongos, se cocina primero en el sartén, se reduce para que suelte toda esa agua y ya podemos juntar de eso 200 gramos y mezclar, poner en una masa de pie y se va directamente al horno. Esto que dicen de que a los mexicanos nos da miedo el horno, creo que punto número uno nos da flojera porque generalmente en el horno tenemos lleno de moldes, ¿no? Y de cosas y de trapos y de entonces tienes que sacar. Luego tienes que prenderlo. Pero para mí es todo lo contrario porque pones algo en el horno, pones una quiche y ya. Y te desentiendes, ¿no? Exacto. Te pones a hacer otra cosa, la sacas cuando ya está. Totalmente. La acompañas con una ensalada y listo. También está vinculado a que el gas es caro o tenemos esa idea, que el gas es caro. Yo aprendí a hornear cosas en Argentina que el gas es baratísimo, o sea, baratísimo es muy barato. Entonces todo funciona, la calefacción todo funciona con gas. Y todo, todo se mete, las milanesas se hornean, todo se hornea. Y bueno, ahí fue donde aprendí porque aquí en México con mi familia y tal era muy difícil. El pavo en Navidad, algún pastel de carne, alguna pasta que gratinábamos, pero fuera de eso era muy complicado. Sí, quizás está esta idea de que las personas creen que prender un horno y hacer todo el numerito para cocer únicamente una quiche, si es francamente, pudiera pensarse como un gastadero de gas, ¿no? Pero en realidad creo que como comentaba Paula, tiene un montón de usos y sí puedes utilizar, es tan variada la quiche y le puedes agregar prácticamente cualquier cosa que tengas en el refrigerador que te haya quedado un guiso o incluso alguna sopa con verduras y esas verduras las puedes colar y esas propias verduras utilizarlas dentro como en el relleno. Que a veces sí valdría la pena que traes un poco esta idea o este estigma de que el horno es complicado o que el horno es muy tardado, porque además una quiche en realidad no tarda demasiado. Está esta idea, por ejemplo, que a mí me gusta más, cocinarla previamente, haces la masa, la pones en el molde y la cocinas en crudo, como se llama. ¿En blanco? En blanco. Pones a red, en blanco, tienes toda la razón, regresa. Rewind. Sí, ¿por qué dije en blanco? De nuevo, me regreso a eso. No, no le vayan a quitar que te corregí. Sí, no. No le quiten el placer a Paula de haber corregido. Exacto, sí, te digo. Al propio Amaro. Hoy amaneció con los guantes de box, pero bueno. La idea es poner un aluminio y ponerlo con frijoles o con lentejas o con algo que haga peso y cocer la masa. Cosas la masa alrededor de unos 15 minutos, 20 minutos a 180 grados, bien centrado en el horno. Lo sacas, quitas el papel aluminio junto con los frijoles o lo que hayas puesto para que hiciera peso y ya puedes agregar el relleno que decía Paula con los huevos, el queso y lo vuelves nuevamente a meter y en unos 30 minutos ya está cocido. Puedes incluso hasta jugar un poco con la temperatura. Lo que yo hago es empiezas con una temperatura de 180 grados, te esperas unos 20 minutitos y para terminar y darle un poco de que esté más dorado, puedes subirle a 190, casi 200 y dejar unos otros 15 minutitos y ya, lo sacas. Lo que es importante también es que esté bastante fría la quiche antes de poder desmoldarla porque si no, se te va a pegar y no va a ser posible hacerlo, ¿no? También esto que decía Sebastián, puede ser papel aluminio, también papel encerado funciona. Sí, sí y puede ser. Por ahí, a mí lo que me habían enseñado era picarle a la masa, con un tenedor también para que no se aguade y después de que ya está cocida, pintarla con huevo antes de poner el relleno para que sirva como barno, para que no se... O puedes pintarla con un poco de aceite. Fíjate que yo tengo un truco para eso, cuando no tengo el tiempo de cocinar a blanco la masa, que es como se debería de hacer. No sé si nos tenemos que regresar un poquito a decir, una quiche básica es la masa en un molde de pie. Sí. Que se puede cocinar aparte o no y luego este relleno que yo les decía de crema, queso, huevos y algún relleno, ¿no? Bueno, para... Realmente se llama una masa quebrada y lo que es importantísimo de esta masa es que tiene dos detalles que son súper importantes. El primero es que es una masa que no se debe manipular con las manos o se debe manipular lo menos posible. ¿Por qué? Porque es una masa que está hecha principalmente de mantequilla. Entonces al manipularla con las manos le vas quitando esa grasa y luego al momento de estirarla te va a ser mucho más complicado. Y el segundo tip, antes de dar la receta, es que siempre es muy bueno dos cosas. Enfriar la masa antes de estirarla. Incluso una vez que ya hiciste la masa y ya la estiraste y ya la pusiste sobre el molde, el molde dejarlo en el refri con la masa unos 20, 30 minutos para que cuando se hornee no se haga chica la masa y cuando la quites pues puedas realmente aprovechar todo el espacio. La receta para hacer una masa quebrada es 250 gramos de harina 150 gramos de mantequilla pomada un huevo ¿Fría la mantequilla? Fría la mantequilla, sí. Fría pero no tan fría que no la puedas manejar, ¿no? Porque si no, cuesta más trabajo. O sea, fría pero que esté pomada o sea, la puedes pomar y dejarla en el refri pero no tiene que estar derretida por ningún motivo, ¿no? Una cucharada de sal una cucharada de polvo royal y hay personas que le gustan o no le gustan yo lo hago yo lo hago le pongo tres cucharas de azúcar moscavado Entonces, ¿cómo empiezas con la masa? Tamizas todos los secos es decir, la harina la azúcar el polvo royal y la pizca de sal lo tamizas ya que esté perfectamente tamizado cortas o una de dos o cortas la mantequilla o la misma mantequilla ya tamiza hecha pomada la agregas y la empiezas hay de dos maneras o lo puedes hacer con una batidora manual a una baja velocidad empezarla a mezclarla lentamente o con un mismo tenedor lo vas incorporando todo hasta que te quede más o menos como una sensación aterciopelada como que ya se está mezclando como si fueran muchas moronitas pero esas moronitas ya están homogéneas, ¿no? cuando llegas a ese punto que es una batidora para que se den una idea es batir alrededor de unos 15 minutos perdón, unos 5 minutos a velocidad media paras echas un huevo un huevo únicamente y aquí sí es el super tip das textual unas 2, 3 mezclas en cuanto empiece la masa a aglutinarse paras muchas veces hay personas que a veces la humedad o a veces la temperatura o a veces el tipo de harina te puedes si ves que todavía está muy dura te puedes ayudar y le puedes agregar un poco de agua pero tiene que ser agua fría fíjate, perdón que mi suegra francesa le echaba vino blanco en vez de agua qué mujer más sabia sí era muy sabia le echaba un vino blanco a ella y un vino blanco a uno jajajaja ya que tienes tu masa la pones a enfriar evidentemente la tienes que cubrir o con mitafil o la metes en una bolsa el chiste es que esté más o menos una media hora la sacas y con un rodillo la pues la estiras generalmente la manera más fácil de hacer esto es en una mesa perfectamente limpia tiras un poco de harina pones la masa encima y empiezas a trabajar siempre desde el centro de la masa desde el centro hacia los extremos empiezas a estirar porque si lo haces si lo haces de manera desordenada no te va a quedar una masa que tenga el grosor parejo en toda su circunferencia y ya que tengas la masa es importante también previamente el molde donde lo vas a echar ponerle un poco de mantequilla o aceite lo embalanas todo le pones un poco de harina lo cubres todo con la harina para que cuando pongas la masa no se pegue y ya pones la masa cortas los moldes puedes picarla como decías David y meterla en el refri meterla en el refri unos 30 minutos y ya cocinarla en cocinarla como les había contado previamente con el papel aluminio y unos frijoles o unos garbanzos o lo que tengas para que haga presión y cuando dices unos frijoles y unos garbanzos hay que pensar en dos tazas de frijoles y garbanzos porque yo he visto quienes le ponen así una piscina así claro tiene que quedar cubierta no te tiene que quedar una montaña pero si tiene que quedar una que esté toda cubierta para que la idea de poner este peso es justamente que la masa no leude porque si no leuda y empieza a tener se empieza a meter oxígeno y al quitarle el papel pues al momento de ponerle el relleno vas a tener partes que van a estar con montoncitos o con burbujas infladas me parece que en el primer episodio ya les había contado ese truco que tengo de saltarme la masa y poner puré de papa para cuando de verdad tienes mucha prisa tienes mucha prisa o la gente que le tiene miedo a la masa y a mí me parece que lo que es muy importante decir justo porque estábamos diciendo que la gente le tiene miedo al horno es que la masa suena difícil porque te dicen muchas cosas que no debes de hacer pero realmente no es una cosa del otro mundo le tienes que ir agarrando la onda tienes que saber que hay que voltearla cuando la estás extendiendo para ver si no está rota por abajo etcétera pero no hay que tenerle miedo porque al final lo peor que va a pasar es que tengas una masa demasiado gruesa y digas la próxima vez la voy a hacer más delgada claro hay que aprender a jugar con esto yo tengo una receta de masa quebrada sin huevo que tiene algunos truquitos para que no se encoja porque la experiencia que he tenido es que mucha gente me dice es que se me encoge la masa entonces hay que pensar que el huevo la clara de huevo es elástica y le da a la masa esta elasticidad que a veces queremos pero a veces no queremos entonces se las voy a dar rapidísimo como les decía también lo hago a veces con puro puré de papa y ya me salto toda esa parte son dos y media tazas de harina una cucharada de azúcar y esta no hay que omitirla porque el azúcar está ahí para que no se quiebre y para mantener esa elasticidad que ya no vamos a tener por el huevo entonces no es como decir es que está salado porque le pones azúcar es muy poquita y es por esta razón una cucharadita de sal tres cucharadas de aceite vegetal yo la mantequilla la corto en cubos muy chiquitos y la saco del refri diez minutos antes de usarla con cronómetro diez minutos a la temperatura de Puebla vamos a decir o sea si estás en un lugar donde hace muchísimo frío a lo mejor un poquito más si estás en Tabasco pues a lo mejor con cuarenta segundos de sacar tu mantequilla del refrigerador ya está un cuarto de taza de agua fría no helada se la pongo fría del refrigerador pero no con hielos y dos cucharaditas de jugo de limón porque la acidez sin entrar en ningún debate aquí sobre el limón la acidez también va a ayudarle a mantener esta a mantenerse junta este porque estábamos pensando que en estas masas que hacemos rápidamente no desarrollamos gluten y si no le ponemos huevo pues entonces vamos a necesitar que se mantenga unida aunque no se encoja ¿no? entonces la mantequilla la saco 10 minutos antes después voy a mezclar la harina en la batidora este con el azúcar y la sal igual que lo que tú decías y empiezo a batir muy despacio y le pongo el aceite y entonces el aceite lo que hace es que va como que a impermeabilizar un poco la harina para que precisamente el gluten no se empiece a formar de inmediato cuando le empieces a agregar el agua ¿no? le voy poniendo los cubitos de mantequilla no se tienen que integrar por completo este vamos a obtener esta consistencia la que hablaba Sebastián que es como consistencia como de arena ¿no? como cuando arena húmeda la agarras así entre las manos luego mezclo el agua con el limón y ya se la pongo a la batidora y en cuanto está la masa la quitas a mano yo si lo meto dos horas al refrigerador o puede y ya después diez a quince minutos antes de extenderla ya la sacas ahora esta masa te sirve hasta para galletas te sirve para muchísimas cosas y es una masa muy buena porque no va a perder su forma las dos masas nos sirven como base para prácticamente todo salado dulce era lo que pensaba decir la masa por lo menos la básica que yo di puede servir tanto para cosas saladas como para cosas dulces y Paula lo que comenta es importantísimo y eso es algo que igual no lo terminé de explicar o no se terminó de entender pero si tú la al proceso de empezar a amasar una masa es justamente empezar a desarrollar el gluten que tiene el gluten la finalidad que hace es le estás metiendo un poco de aire entonces unas masas cuando la trabajas mucho estás metiendo aire y cuando empieza a leudar pues te va a leudar y te va a quedar un pan esponjoso aquí hay que pensar que justamente queremos lo contrario no queremos que leude queremos que leude lo menor queremos prácticamente tener una consistencia crunchy lo más firme posible para que nos dé además la consistencia necesaria y la base suficiente para que cuando podamos agregar los otros ingredientes encima pues esta se pueda cocinar de manera adecuada y no nos quede una cosa pues muy blanda ¿no? perdón creo que ahí me salté los trucos que iba a decir antes uno es que yo para quiche y tarta siempre uso recipiente de vidrio porque el vidrio se calienta muchísimo y se mantiene caliente entonces la masa que es lo que toca el vidrio se cocina así y no empieza a absorber los líquidos del relleno y entonces no queda aguada evitamos que sea aguada y para los que son con relleno cocido como es el caso de las quiche y también de algunas tartas dulces sobre la masa si no me va a dar tiempo de cocinarla antes le pongo unos un poquito de avena cruda no mucha una cucharada y media más o menos para que absorba el exceso de líquido lo metes al horno el vidrio se calienta cocina tu masa y el exceso de humedad que puede haber ahí lo absorbe la avena la avena ni la sientes en el momento en el que te digo le pones cucharada y media no dos tazas y no la sientes se va a mezclar con tu relleno y te va a hacer que te quede crujiente y no toda mojada ¿no? ahora vamos con relleno básico relleno básico nada más un tip del relleno básico creo que puede funcionar la idea también que es algo bien importante es que en realidad no queremos un huevo revuelto no queremos un huevo un quich no es un huevo revuelto ¿por qué lo digo? porque muchas personas podemos pensar que ah bueno pues es muy fácil mezclamos crema mezclamos el huevo lo mezclamos todo junto con el relleno que queramos y lo metamos en el horno y que se quede en el horno el tiempo que sea si hacemos eso o sea no tenemos un manejo cuidado con los tiempos al terminar de sacar el quich nos va a quedar un quich muy seco y en realidad la intención del quich es que tenga una consistencia húmeda que esté así como cremosa exacto cremosa y aquí hay un tip puedes hacer por ejemplo yo por eso decía lo de las temperaturas porque cuando pones juegas con un poco con la temperatura que empiezas al principio cocinarlo con 180 y después los últimos 15 minutos con 190 puedes abrir incluso el horno y echarle un poco con un vaporizador de agua para meterle un poco de humedad al horno y que cuando saques esa quich justamente no te quede ahí un huevo revuelto que es lo que no queremos otra opción es jugando ya con temperaturas te va a tomar más tiempo pero si lo dejas uno arriba de 40 minutos casi una hora a 150 grados te queda o sea evitas que se seque digo te va a tardar más tiempo en Argentina que se cocine mucha tarta se acostumbraba a hacer eso y digo y a partir de ahí lo que decía Pola pues ya empezamos podemos empezar a utilizar todas las obras todo lo que nos queda un poquito de pollo la última vez que hice agarré tenía justo un poquito de pollo un poquito de espinacas ya cocidas las escurrí bien porque si no se aguada el quiche lo que decía bien Pola al principio hay que cocinar todo primero las verduras lo que vaya a ser agua calabazas jitomate tal porque si no suelta el jugo y nos aguada la mezcla y entonces ya va a quedar ya no va a quedar ni flancito ni como tortilla de huevos sino va a quedar medio va a quedar medio guacala va a quedar aguado incluso hasta se puede separar y puede quedar arribita el jugo los jugos si has hecho unas quichas terribles en tu vida ¿verdad? putz malísimas he aprendido a la mala aprendí a la mala pero bueno algo con lo que queda buenísimo y que luego es muy común que suela quedar por ejemplo con rajas con las típicas rajas con crema que tienen cebolla y que ya tienen el norte esas rajas son ideales para para un quiche ¿no? muchas personas que también tienen el picadillo ahí el picadillo también ojo si es este picadillo que es muy caldoso les repito la intención es colar ese picadillo para quedarte únicamente con la carne y las verduras y esa carne que tienes ya la mezclas con las proporciones que decía Pola ¿no? 200 gramos de ese relleno 200 de queso y 200 de crema de crema más 6 huevos por ejemplo decía Sebastián al principio sacas las verduras de la sopa y la cuelas sacas el cuelas el el picadillo no tienen el caldito el caldito de ese picadillo puede servir para una sopa lo que sobró de la sopa de verduras se lo pueden hacer a una sopita de fideo se lo pueden congelarlo y con eso después hacer una sopita de fideo o cocinar un arroz porque recuerden aquí nada sobra entonces aquí podemos utilizar todo eso todo lo que nos fíjate que hablando de justamente aquí nada sobra que se supone que es el tema y que siempre nos lo saltamos por 25 minutos la otra vez alguien preguntaba sobre las hojas del poro las verdes entonces las verdes muy oscuras yo las quito para usar en caldo pero las verdes clarito este esas esas rebanaditas cocidas con salchicha es mi quiche favorita poro y salchicha se huela la barra y es baratísimo facilísimo las salchichas pueden ser pero de verdad de lo más barato del mundo y increíble porque ya después nos vamos a ir con combinaciones muy complicadas y creo que otra muy buena idea hay que pensar cuando dices que colamos las verduras que teníamos que usamos las rajas es abrir la despensa y sacar una especia que no tenía el plato original para darle otro sabor y no solamente otra forma entonces yo siempre tengo de este bote de hierbas italianas yo soy fan de ponerle comino a todo yo soy fan de ponerle comida y hay muchas personas que odian el comino es que es un sabor muy fuerte muy característico a mi me gusta mucho pero yo recuerdo que hay muchas personas que no no les encanta hasta la canela la canela también puede ¿saben cómo queda una quiche muy rica también? y es lo más sencillo con mezcla de cebollas la típica cebolla que ya lleva ya abandonada puedes incluso tener mezclas un poco de cebolla morada un poco de cebolla blanca o estos tallitos también muchas veces que a veces tiramos de la cebolla cambray todo eso lo puedes cortar y con la simple cebolla más el queso más la crema ya estás pero del otro lado sí ya estás del otro lado y ahorita que decimos del horno ¿sabes qué también pasa? digo yo cocino muchísimo ¿no? porque tengo que sacar dos recetas al día para la página pero planeo prender el horno entonces sacas por aquí sacas el quiche y por aquí metes el pastel azteca de la masa casi siempre sobra de todas las recetas que yo tengo de masa de quiche siempre da para dos tartas nunca da para una entonces con esa que sobra la puedes extender le pones otra vez pero extender así sin molde le pones un poquito de avena como siempre hago fruta una mezcla de pueden ser nueces pueden ser almendras pueden ser avellanas con tantita mantequilla y azúcar y la doblas hacia adentro lo que se llama una galette las orillas las doblas para que no se salga la fruta y sale la quiche metes la galette aprovechas el exactamente aprovechas el calor claro sí y ya este pues todo lo que tengas que hornear además pues también siempre es una buena idea cocinar para la semana entonces puedes decidir tal día de la semana es el día que tengo tiempo prendo el horno y todo lo que vaya horneado lo meto porque después lo puedes guardar en el refrigerador y ya simplemente recalentar pues en uno de esos hornitos chiquitos o pues recalentar en el horno o en el micro sí no soy fan de microondas pero lo recalentas ahí sí eso es muy bueno incluso por ejemplo lo que también yo suelo hacer es bueno uno si te sobran estos pedazos de masa que siempre los te puedes sobrar lo que es súper importante es por eso hablamos de que en realidad hay que tratar de manipularla lo menos posible entonces cuando ya tienes la masa perdón el molde con la masa y los sobrantes los sobrantes hay que irlos doblando de tal manera que vayan quedando capas sobre capas los vuelves lo mueves en una bolsa y lo puedes guardar en el refrigerador en el congelador te puede durar perfectamente dos meses sin ningún problema incluso hasta un poco más y si por ejemplo si un día quieres hacer una tarta esa masa que ya la tenías en el congelador una noche anterior la puedes sacar y al día siguiente la puedes estirar perfectamente y utilizarla y aprovecharla para no tirar absolutamente nada yo creo que las tartas dulces ya no nos va a dar tiempo lo sabía pero nos vamos a un segundo programa este va a tener segunda parte también ya habíamos prometido un segundo más de un programa por eso te tardaste tanto hablando de tu masa no querías entrar a tartas dulces prometo segundo programa la continuación de este va a ser sobre tartas dulces yo me gustaría cerrar con una con una receta justamente ahorita que he escuchado lo de las cebollas y lo del tocino como agarrando sobras esa de cebolla tocino o sea fríes el tocino en ese tocino fríes la cebolla o lo puedes meter todo todo como va agréguenle trocitos de manzana así les queda por ahí una manzana rebanadas de manzana no trocitos rebanadas de manzana y queda con muy buen sabor para una tarta salada la verdad es que la manzana juega muy bien hace un contraste muy interesante con los con los salados del tocino y la cebolla y queda rico si suena muy bien suena bien este rapidísimo rapidísimo y nos vamos un poquito con esos restos de masa puedes hacer cubiletes de queso con la masa que te sobró la pones en estos de muffins y les pones un relleno de queso crema leche condensada huevo como si fueras a hacer flan y no apagas el horno después de tu quiche porque metes los cubiletes de queso la receta completa la pueden ver en polacocina.com y ya no te sobró masa tampoco bueno pues muchas gracias yo soy davidsantacruz arroba la banqueteras y me encuentran en redes sociales con nosotros estuvo sebastián amaro que como te encuentran sebastián me encuentran nuevamente como arroba el tate amaro tanto en instagram como en twitter bueno pues muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días chao chau